Esto es Líquido para Apeo, tu canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido y el día de hoy vamos a hablar acerca de costo. Mi nombre es Benjamín Garza y el día de hoy quiero explicarte un poquito acerca del costo, acerca de la alquimia. Cada vez más gente busca cómo hacer su propio líquido, principalmente porque los tanques consumen más líquido y nosotros consumimos más líquido, entonces queremos gastar menos. Y número dos, porque de cierta manera sabemos que los líquidos se pueden hacer en tu propia casa, solamente que a veces nos falta saber el cómo y qué necesitamos. Entonces para eso creé este canal, para enseñarte cómo hacer alquimia, para poderla aplicar y también para enseñarte cómo lo puedes hacer de una mejor manera, más inteligente y puedas ahorrar en tu presupuesto, que yo creo que es la parte principal por la cual nos movemos a la alquimia. Hay un punto en el que los vapeadores empezamos a pensar de qué manera puedo hacer un líquido más barato o cómo lo puedo hacer para hacer una marca de líquido. Y muy seguramente una de esas dos razones es por la cual tú estás en este video. Empezar a hacer tus propios líquidos realmente es la manera de empezar a vapear inteligentemente, ya que no quieres gastar mucho o a lo mejor quieres hacer negocio con él. Nos movimos al vapeo porque fumar es muy caro y aparte es malo para la salud. Y aunque sabemos que el vapeo salva vidas, entre más estamos en el vapeo, más nos damos cuenta de que más consumimos. Prácticamente o los gastos son iguales o incluso hasta puedes llegar a gastar más en el vapeo. Pero al final de cuentas vapear es mucho más saludable. Una pregunta que se hace comúnmente al iniciar en la alquimia es ¿cuánto puedo ahorrar haciendo mis propios líquidos? Y también otra de las preguntas es el ¿cómo puedo hacer alquimia? Bueno, para la segunda pregunta no te preocupes porque este canal fue creado para enseñarte cómo hacer alquimia. Y para la primera pregunta te voy a dar una serie de ejemplos para enseñarte que realmente hacer alquimia es mucho más barato. Existen muchos paradigmas acerca de alquimia. Y no es casualidad que en países europeos la mayoría de la gente hace sus propios líquidos por medio de One Shot. Las comunidades de DIY de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra y Australia realmente son enormes porque se ha hecho un apoyo constante entre esas comunidades para hacerlas crecer. Tengo que reconocer a Argentina y a España que hay muchas personas que hacen sus propios líquidos y es algo que nos ha faltado a los otros países. Yo como mexicano sé que la mayoría de la gente compra líquidos comerciales y solamente algunos hacemos alquimia. Al final de cuentas muchos tenemos muchas dudas cuando iniciamos y si te metes a foros o páginas de Facebook te puedes dar cuenta de la infinidad de preguntas que hay. No existe tanto apoyo en la alquimia en estos países. Realmente es muy triste escuchar eso. Recibo muchos mensajes de personas colombianas, paraguayas, uruguayas, de Panamá, incluso de aquí de México porque muy pocas personas explican todas estas cosas. Una de las cosas que he estado hablando con la gente y aparte antes de hacer los videos, cosas que la gente también decía aquí en México es que se quejaban del precio porque cada vez se elevaban más los costos, pero al final de cuentas, como digo, tú puedes decidir hacer esto como negocio o también lo puedes decidir hacerlo para bajar tu presupuesto. Siempre va a haber gente que quiera seguir consumiendo más porque le va a aflojar a lo mejor hacer sus propios líquidos. Yo entiendo esa parte de que en países hispanohablantes haya poca alquimia o que la gente no conozca mucho este tema porque existen pocos canales de alquimia y los pocos que hay hablan acerca de cómo hacer tu one shot o te explican acerca de la glicina vegetal, la nicotina y ya, dejan de subir videos. Entonces decidí hacer este canal y llevarlo a cabo porque me gusta la idea de que más gente se pueda meter a la alquimia, poder hacer una comunidad como la que hay en la habla inglesa para poder hacer miles y miles y recetas para que pueda crecer la alquimia y el vapeo. Aparte de que no existen muchos canales de alquimia, tampoco existen muchas marcas como la mía de Alquimia Vape en la que yo vendo los concentrados de one shots para que tú puedas hacer los líquidos en tu casa de una manera muy económica y fácil de hacerla. Si hubiera más marcas como esta, estoy seguro que la alquimia fuera un poquito más avanzada. Yo sé que en países como Chile y Argentina están un poquito más avanzado en eso, pero falta movernos a hacerlo más grande en Latinoamérica. Yo sé que en países como Chile, Argentina y España ya tienen muchas marcas de one shots, pero en toda América Latina necesitamos meternos un poquito más en esa parte para que la gente pueda hacer sus propios líquidos con más facilidad. Lo mejor de un líquido one shot es que tienes un líquido creado por un alquimista, algo que sabe súper bien, sabe como un líquido comercial, lo puedes hacer en tu casa y aparte está a la mitad de precio de un líquido comercial. Bueno, ahora sí me voy a mover a la parte más tediosa del video, en la que vamos a hablar un poquito más de números. Bueno, para dar esta explicación acerca del costo de los líquidos, voy a utilizar el precio de un líquido normal aquí en México, en la que tiene un costo de 120 pesos, más o menos 30 mililitros, lo que equivale aproximadamente a 6 mililitros. Yo sé que existen líquidos que valen 150 o 160 pesos, que aproximadamente son como 8 dólares, y también sé que existen unos que valen 100 pesos. Vamos a usar el promedio de 120, que son 6 dólares. Voy a estar utilizando también el término dólares para que aquellas personas que se encuentran en otros países puedan hacer la conversión con mayor facilidad. Una vez dicho esto, también no voy a comprar un líquido internacional, porque todos sabemos que un líquido internacional es mucho más costoso. Aparte, tampoco voy a añadir un costo de envío para los líquidos comerciales, dando a entender que muchos tienen una vape shop cerca y pueden ir a comprarlo sin gastar en paquetería. Pero para lo que es todo lo de alquimia, voy a añadir un costo de envío y aún así se van a dar cuenta que es más barato. Sé que va a ser un poco tedioso escuchar todos estos números y las conversiones que voy a estar utilizando, pero como quiera los voy a estar poniendo aquí en la pantalla para que ustedes los puedan visualizar y puedan entenderlo con mayor facilidad. Teniendo en cuenta que tenemos un líquido de 120 pesos, 30 mililitros, sin costo de envío, podemos hacer la división y nos podemos percatar de que cada mililitro nos cuesta 4 pesos. Eso quiere decir como 20 centavos de dólar por mililitro. Ahora, ya que tenemos ese precio, vamos a seguir con la alquimia. Primero voy a empezar con el costo de mis one-shots, luego voy a iniciar con dos recetas que ya tengo aquí en el canal, que es la de Peanut Nut Swirl y la de limonada de fresa que acabo de subir la semana pasada. Bueno, para los one-shots que yo vendo, teniendo en cuenta que yo vendo un kit de 250 mililitros que consta de 30 mililitros de one-shots, que pueden ser de 3 sabores diferentes de 10 mililitros o un sabor de 30 mililitros. 3 botellas chubis de 30 mililitros, 4 jeringas de 5 mililitros para que puedas hacer la mezcla, 250 mililitros de base premezclada, puede ser 70-30, 80-20, de acuerdo a lo que tú necesites, 10 mililitros de nicotina a 100 miligramos, esa es opcional, tú puedes decidir si la quieres o si te la rebajamos. Y aparte también, 30 mililitros de líquido listo para vapear, para que puedas esperar la meseración. Eso tiene un costo de 400 pesos. Aparte, vamos a añadirle 170 pesos de envío para que llegue a cualquier parte de México. Tiene un costo total de 570 pesos. Ya en líquido listo, tenemos 240 mililitros hecho con los one-shots y aparte 30 mililitros de un líquido ya listo para vapear. Entonces tenemos un total de 270 mililitros de líquido por 570 pesos. Si hacemos la división, nos cuesta 2.11 pesos por cada líquido. Eso quiere decir aproximadamente 10 centavos de dólar por cada mililitro. Estamos hablando de que te ahorras la mitad y pagando envío. En primera, es un líquido hecho por un alquimista, así que estás asegurando de que es un líquido delicioso. Y aparte, ¿qué puedes hacer en menos de un minuto? Así como muestro en el video, donde explico cómo hacer un líquido en menos de un minuto. Existen algunas otras marcas que yo he visto que es más fácil de conseguirlas en Colombia, Chile y en Argentina, obviamente en Estados Unidos. Son como las de N.A. Workload o la de Dinner Lady, etc. También aquí en México y en países más abajo también puedes conseguir obviamente los de Vampire Babes y los de A&L. Todos esos son marcas de one-shots para que tú puedas hacer alquimia fácil en tu casa. Y a eso es a lo que nosotros conocemos como alquimia para principiantes. Lo mejor de esto es que son líquidos muy baratos de hacer a comparación de comprar un líquido comercial y en segunda, son deliciosos porque están hechos por alquimistas. Entonces, ¿es más barato moverte a la alquimia? Totalmente sí. Así como existen los one-shots, también existen miles de recetas que tú puedes hacer y tú puedes comprar simplemente los aromas o hacer las recetas que a veces subo aquí en el canal o que subo a mi Instagram. Solo necesitas saber dónde comprar. En el próximo video voy a hablar acerca de cómo buscar recetas de acuerdo a tu perfil y aparte dónde comprar en países como España, Argentina, Chile, Colombia, etc. para los países latinoamericanos. Pero por lo menos aquí en México te conseguí la página delrepostero.mx donde puedes conseguir un 10% de descuento si quieres comprar ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a la alquimia compleja. Vamos a estar utilizando la receta de Peanut Nut Sweets que mezclo en el video de qué aromas comprar de cada casa de aromas. Te voy a dejar aquí la tarjetita y voy a dejar aquí la receta para que tú le puedas tomar el screenshot por si la quieres hacer. Considerando que esta receta lleva 7 aromas, debe estar utilizando los precios de la casa del repostero para darnos una idea de cuánto cuesta hacer alquimia. Considerando que en la casa del repostero te puedes comprar aromas de 6 mililitros, voy a sacar el costo utilizando esos porcentajes. Primero, tú gastarías 30 pesos en los aromas de TFA y Flavor West, en los cuales tenemos 4. Vamos a gastar 35 pesos en los aromas de Capella, de la cual utilizamos 2. Y vamos a gastar 39 pesos en los aromas de Flavor Art, del cual solamente manejamos 1. Da una suma de 229 pesos. Vamos a agregarle 80 pesos de glicerina vegetal y 100 pesos de propilenglicol, ambos de 500 mililitros. Da una suma de 404 pesos. Y vamos a añadirle 150 pesos de envío. Da un total de 554 pesos. Ahora le vamos a descontar al 10% del código de descuento que te estoy dando. Entonces da aproximadamente 500 pesos. Vamos a cerrarlo así, en 25 dólares. Con 500 pesos gastados para esta receta, aproximadamente te puedes hacer 200 mililitros de líquido ya listo. Y haciendo la división de eso sería aproximadamente a 2.4 pesos por mililitro. Eso quiere decir aproximadamente como 12 centavos de dólar por mililitro. Aparte, compraste botecitos de 6 mililitros y aún así, te quedará suficiente Super Sweet para endulzar 800 mililitros más de líquido. Aparte, te sobrarían 4 mililitros de Flavor Art Almond, te sobrarían 3 mililitros de Poror Pecan de Flavor West, te sobrarían 2 mililitros de Hassanut de Flavor West y 3 mililitros de TFA Vanilla Sure. Suficiente para hacerte 200 mililitros más, solamente comprando dos ingredientes más. En realidad, para hacerte 200 mililitros de esta receta, con los costos de la casa del repostero, voy a dejar aquí un screenshot de la página de liquidrecipes.com donde tengo los precios de la casa del repostero y me da el costo de líquido. Entonces, aproximadamente, como podemos ver en la imagen, tiene un costo de 140 pesos por hacerme 200 mililitros. Eso quiere decir 70 centavos por mililitros, aproximadamente 4 centavos de dólar. Eso es más barato de lo que alguna vez has vapeado. 7.70 centavos de dólar y es una receta hecha por un alquimista. Bueno, ahora vamos a pasar a la receta de la limonada de fresas. Esta es un poquito más costosa, pero costa de 5 aromas. Solamente voy a poner aquí la screenshot del costo para hacer 60 mililitros, considerando que la botellita de Loran es de 3.8 mililitros. Para hacer 60 mililitros tendría un costo de 50 pesos. Eso quiere decir como 90 centavos por cada mililitro, aproximadamente. Pensando que normalmente se pagan 250 pesos o 12 dólares por cada 60 mililitros, realmente sale muy barato. Entonces, el costo-beneficio es de 250 pesos versus 50 pesos. Eso quiere decir 12 dólares versus 2.5 dólares. Es demasiado barato hacer tu propio líquido. Aquí es donde quiero hacer otra vez la pregunta. ¿Realmente vale la pena y conviene más moverse a la alquimia? Sí. Es todo un ahorro. Vas a pagar la mitad de lo que cuesta cada botella. Para empezar a hacer tus primeros líquidos por ti mismo, sí necesitas una inversión fuerte. Pero con el tiempo te va a salir mucho más barato. Aparte de que es divertido y como expliqué en el video pasado de la alquimia, tiene muchos puntos sabor a estar haciendo tus propios líquidos. Tengo muchos aromas, como habrán visto en los otros videos. Pero empecé poco a poco. Primero empecé con 6, luego empecé con 10. De un mes para el otro ya tenía como 40 sabores. Me gusta estar experimentando. Pero realmente no necesitas estar como yo con más de 200 sabores. Yo lo hago por hobby, porque me gusta. Y porque me gusta crear recetas. Pero para tener tu all day, babe, realmente necesitas de menos de 10 sabores. Aunque sabemos que por lo menos vas a llegar a tener 20 o 30. Y créeme, esto se convierte en algo que es muy divertido y te picas y vas a querer un poquito más. Pero no es necesario meterte a tener tantos aromas. Yo siempre estoy experimentando para hacer diferentes combinaciones, para traer a ustedes lo mejor de la alquimia y que sea útil. Lo primero que necesitas es conocer lo que te gusta y cómo buscar ahorrar de la mejor manera. Voy a hablar de eso en el próximo video. Para que sea más fácil a la hora de invertir, qué es lo que quieres comprar, qué es lo que quieres buscar, qué es lo que quieres vapear, de qué manera buscarlo, de qué manera encontrarlo, cómo hacer el cálculo de las cantidades que necesitas comprar, etc. En el próximo video vamos a tocar ese tema, porque a muchos nos tocó decepcionarnos fallando mucho en la alquimia. Yo me equivoqué bastante, gasté bastante, tiré bastantes líquidos, porque no me salía como yo esperaba que me iban a salir. Y para eso creé este canal, para apoyarte, para que puedas hacer los líquidos con mayor facilidad. Pero es más fácil de lo que te imaginas cuando empiezas a hacerlo. Lo importante de estar copiando recetas es que te puedes ir aprendiendo a qué saben los sabores, qué trabajo están haciendo unos con los otros, y es algo que vas experimentando. Aparte de que te vas haciendo de más y más aromas cuando estás copiando las recetas, y de esa manera tú puedes tener más aromas para poder hacer más combinaciones. Pero bueno, en el próximo video tocaremos más a fondo acerca de eso. Como conclusión tenemos que un líquido comercial cuesta 4 pesos o más cada mililitro. Un one shot cuesta la mitad de precio, aproximadamente 2 pesos por mililitro. Y cuando empiezas a hacer tus propias recetas, puedes ahorrártelo, puedes también irte un poquito más bajo, que consta entre un peso y un peso y medio por mililitro. Aquí en la pantalla voy a poner los costos en dólares. Bueno, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, y seguir viendo la información valiosa que tienes en este canal. Te me puedes seguir en Facebook para ver más información. Puedes seguirme en Instagram para seguir viendo más información de alquimia. Si quieres conseguir los one shots, puedes mandar un mensaje por las mismas redes, por Facebook o Instagram, o incluso mandarme un correo a líquido para vapeo arroba gmail punto com para iniciar en la alquimia con el pie derecho. Sígueme en mis cuentas para mantenerte informado de la alquimia y aprender más de líquido para apeo, que es el único canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido. Nos vemos en el siguiente video.